Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ritmos y Feels, amantes de la percusión. Vamos a estudiar el pentagrama. A partir de ahora será nuestro gran amigo, nos acompañará durante todas las lecciones y será una magnífica herramienta. Perfecto pues, prepara tu boli y empezamos. Bien, ¿qué significa pentagrama? Penta quiere decir cinco y grama significa trazo, dibujo y en este caso línea. Es decir, cinco líneas. Se numeran de abajo arriba y para escribir notas no solo contamos con las líneas, sino también con los espacios. Tenemos un total de nueve huecos para escribir todas las notas musicales o en el caso de la batería, las partes de la batería. Pero no solo contamos con las líneas y los espacios, sino también con espacios y líneas adicionales, por debajo o por arriba. Por debajo podemos contar con un espacio adicional, línea adicional, siguiente espacio, siguiente línea, siguiente espacio, siguiente línea, así, hasta el infinito. Por encima también, espacio adicional de arriba, línea adicional, siguiente espacio, siguiente línea, siguiente espacio, siguiente línea, así también hasta el infinito. Pero te adelanto que no vamos a utilizar muchas líneas adicionales en la batería. Una por arriba o un espacio adicional de arriba, como mucho, porque la batería tiene, digamos, pocas partes comparado con todas las notas musicales que existen. Bien, ¿dónde escribimos las notas en el pentagrama? Pues, lógicamente, en cada línea o en cada espacio. Por ejemplo, aquí, aquí habría otro, otro por ejemplo. Podemos escribir diferentes figuras, como una redonda, o una blanca, o una corchea. Bien, he escrito aquí una serie de notas, una serie de símbolos, pero así no sabría leerlo. No sabría diferenciar de qué estamos hablando. Hace falta contexto. Ahora es cuando se entran en juego las claves. Muy importante la clave a la hora de escribir y a la hora de leer. Por ejemplo, la más famosa es la clave de Sol. La clave de Sol la escribimos aquí al principio. Y una vez escrita, ya se podría leer lo que estamos escribiendo. Esto sería un Fa, esto sería un Si, Do, Mi, esto sería un Do, La y Fa. Pero, para la batería, no vamos a utilizar la clave de Sol. Vamos a utilizar otra clave. Utilizaremos la clave de percusión. Se escribe con dos líneas paralelas al principio del pentagrama. Y ya sabríamos de lo que estamos hablando. Ahora las notas cambian completamente. Ya no son notas musicales, ahora son partes de la batería. Esto sería bombo. Esto sería un tom. Esto sería caja. Esto sería otro tom. Otra caja. Tom base y bombo. Irían cambiando con respecto a la línea y el espacio en el que estén. Aquí he preparado un diagrama mucho más intuitivo. El bombo se escribiría en el espacio de abajo. La caja se escribiría en el tercer espacio. El tom 1 en el cuarto espacio. El tom 2 en la cuarta línea. Y el tom 3 o tom base en el segundo espacio. Puede ser que al principio te cueste y digas. Ay, ¿qué espacio era? ¿Qué sitio era? Hay una forma muy intuitiva de averiguarlo. Y es fijándote en la batería. ¿Qué partes de la batería están más abajo? El bombo. Pues el bombo está abajo. En el espacio que hay justo, justo abajo. La caja, ¿dónde está? Pues a una altura media. Está aproximadamente en la parte media del pentagrama. El tom 1 está un pelín más arriba. Pues estaría en esta parte. El tom 2, muy cerca del tom 1. Obviamente el tom 2 no podría estar en este espacio. Porque se confundiría. Entonces tiene que estar muy cerca. El tom 3, pues también un poquito más bajo. Es una buena manera de recordar dónde está cada posición. No obstante, esto puede a veces confundir y se explicará al momento. Y los platillos. Estamos escribiendo las partes de los parches, pero faltarían los platillos. Los platillos se escriben así. Fíjate que tienen una cabeza diferente. Tienen una cabeza diferente. Tiene forma de aspa. Todos los instrumentos, como los platillos, que son de instrumentos metálicos duros, se escriben con un aspa. Como el cencerro, la pandereta, las castañuelas también se pueden escribir. Se suelen escribir con un aspa, que tienen sonidos secos y agudos. Los platillos se escriben con un aspa. Y el charles se escribe aquí arriba, en el espacio adicional de arriba. Fíjate, cuando el charles es una blanca o una redonda, el aspa es hueca, igual que con la otra nota. El ride se escribe justo en la línea de arriba, en la quinta línea. El crash izquierdo se escribe con una línea adicional. Y el crash derecho con una línea adicional y un espacio. Y, por supuesto, el pedal de charles, abajo del todo. Como he dicho antes, lo que está más abajo, se escribe más abajo. El pedal de charles está aquí abajo y es un platillo, por lo tanto tiene cabeza de aspa. El charles está arriba, el ride está también arriba y los dos crash también. Bien, fíjate que es mucho más intuitivo pensarlo de esta manera con las alturas del pentagrama con respecto a las alturas de la batería. No obstante, esto puede cambiar. Esto no son la disposición de las notas de la batería. La batería no es algo totalmente estandarizado, ya que la batería no tiene un sonido determinado, como puede ser una guitarra, un piano, un saxofón, la voz. Esos instrumentos tienen notas y son las mismas para todos, aunque cambie el timbre. Estos son sonidos que se parecen entre ellos. Un crash puede tener un sonido más agudo o más grave. Entonces, se puede colocar aquí, pero puede cambiar de cara a otras partituras que te encuentres. Puede ser que cambie, puede ser que el autor lo ponga en otra línea, lo ponga en otro espacio. Lo que sí te digo es que antes de los libros y antes de las partituras deberías encontrarte la nomenclatura. Deberías encontrarte un diagrama de dónde estaría cada parte de la batería. Nosotros aquí en Ritmos y Fills vamos a utilizar esta disposición. Siempre utilizaremos esta disposición. Pero para que te acuerdes mejor, he preparado aquí un diagrama de una batería. Que fíjate que la clave de percusión son dos baquetas. Aquí estaría el pentagrama, las cinco líneas. Y cada parte de la batería estaría situada en la línea o el espacio del pentagrama. Faltaría el crash derecho, que estaría aquí. Pero fíjate que tenemos el pedal de charles y el charles. El bombo en primer espacio. Caja en el tercero. Tom uno, dos y tres. El ride y el crash. Esta imagen la dejaré en la descripción para que la consultes cuando quieras. Y que jamás, jamás se te olvide cómo se escribe la partitura de batería. Bien, lo mejor para esto, para entender esto, es verlo sobre el terreno. Fíjate de nuevo en la partitura. El bombo estaría en la parte baja del pentagrama. Igual que en la batería. Está abajo. Lo tocamos con un pedal. Tiene este sonido grave y potente. Y al igual que en las partituras del resto de instrumentos, los sonidos graves se colocan debajo. El bombo no solo está abajo en el suelo, sino que también tiene un sonido grave. La caja. La caja estaría a una altura media, delante nuestra. Y se colocaría en el tercer espacio del pentagrama. El tom 1, 2 y 3, que serían estos. 1, 2 y 3. El tom 1, un poquito más alto. Y el tom 2 estaría en la línea que hay justo debajo. Esta línea. Este concepto de la altura de la batería se traslada a la altura del pentagrama. En este caso no podría ser válido. Porque si tenemos los dos tomes a la misma altura, nosotros no podemos poner los dos tomes en el mismo punto. Porque si no, se podrían confundir en la partitura. Los ponemos muy cerca uno de otro. Este sería el tom 1. Y aquí en la línea estaría el tom 2. Como lo veis aquí en la cuarta línea. El tom 3, un poquito más abajo. Sería en el segundo espacio. Vamos a seguir con los platillos. Los platillos, como he dicho antes, los platillos tienen la cabeza con forma de aspa. Y como los platillos tienen un sonido más agudo que el resto de la batería, también se colocan más arriba. El charles con blanca o con redonda iría con la aspa hueca, igual que el resto de los platillos. Y sería este. Que lo tocamos con la mano. Y aquí al final lo tocaríamos con el pie. Este sería la excepción. Que un sonido agudo estaría abajo, pero es porque se cumple la regla de que se tocaría con el pie y está debajo en el pentagrama. La parte de abajo. Si nosotros escribimos una partitura, aquí estaría el charles con el pedal. Y aquí arriba estaría el charles tocado con la baqueta, con la mano. Seguimos con el ride, que es este platillo gigante de aquí. Se tocaría con la baqueta y estaría en la quinta línea. Lo mismo que le pasa al charles. Cuando es una redonda o una blanca, se escribe con el aspa hueca. El crash izquierdo, que sería este de aquí, que se representa con una línea adicional y el crash derecho, que se representa con una línea y un espacio adicional hacia arriba. Esta nomenclatura, repito, como he dicho antes, puede variar. Puede ser que el crash te lo encuentres abajo o te lo encuentres con dos líneas adicionales. Puede variar. O el charles te lo encuentres aquí y el ride te lo encuentres arriba. Esto es algo que no está totalmente estandarizado. Pero repito, como he dicho antes, al principio de la partitura deberías encontrar qué tipo de numeración, qué tipo de nomenclatura utiliza la partitura. Nosotros en Ritmos y Fills vamos a utilizar esta. Cuando tengas dudas, vuelve a este vídeo y lo consultas. Muy bien, y por ahora se ha sido todo. Muy, muy, muy importante esta lección. Muy importante recordar cómo se escribe la batería en la partitura y en el pentagrama. Porque a partir de ahora la vamos a utilizar para todo. Para entender las lecciones, para visualizarlas y para memorizarlas. Y nos vemos en la próxima lección. Un placer, soy Almi y hasta pronto. Música 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 Gracias por ver el video.